Este material es para aprender electrónica básica desde cero, cuyas lecciones van a estar en un orden que considero apropiado para no tener confusiones en el camino, y de manera breve con la menor cantidad de tiempo posible en cada uno, es decir justo lo necesario en cada punto y lo puedes ir ampliando por tu cuenta. Te servirá como base para entrar y profundizarte en la electrónica de manera autodidacta. Antes que nada, hay que mencionar que es necesario tener conocimientos de electricidad básica, pero no se preocupen, porque aquí se enseñará un poco sobre eso para que no tengas que ir lejos para buscar información. Un poco de historia. En 1904 se inventó el diodo de vacío, y en 1906 se inventó el triodo, sirvió como base para inventar el bulbo, y con esto se fabricaron los primeros amplificadores de sonido y hasta la televisión. En 1948 se inventó el transistor de unión, el cual permitió que los aparatos electrónicos fuesen más pequeños y usaran menos tensión. En 1958 se hizo el primer circuito integrado, y el cual alojaba seis transistores en una misma pieza, lo que ayudaba a disminuir aún más el tamaño de un aparato. Por el paso del tiempo se hizo posible hacer que una enorme calculadora ocupara la palma de una mano años después. Actualmente compite en hacer los aparatos electrónicos cada vez más pequeños como las computadoras, y además cada vez más poderosos como en los smartphones. Entonces, la electrónica es la ciencia que estudia el funcionamiento de los electrones mediante elementos electrónicos tales como diodos, transistores, circuitos integrados, etc. Diferencia entre electricidad y electrónica. La electricidad estudia el funcionamiento de los electrones bajo elementos eléctricos. Y la electrónica estudia los electrones bajo elementos electrónicos. Y adiciona también la electricidad. Circuito simple. Es un circuito que conforma puramente una fuente de alimentación, un switcher y una bombilla. Es lo mínimo que necesitas para ponerlo en práctica para aprender electricidad. Una fuente de alimentación puede ser una batería, un generador o incluso una fuente que funciona con componentes electrónicos. La carga. Se le llama carga al dispositivo que tiene que alimentar una batería o fuente de alimentación. Y en este caso la bombilla es la carga. El voltio. Es la medida de tensión, lo cual es la diferencia de potencial entre dos puntos. En una batería, por ejemplo, sería entre el polo positivo y el negativo. Un ejemplo práctico. Conecto esta bombilla a esta batería de 3.7 voltios. Y aprecien este brillo. Ahora, a esta misma bombilla, la conecto a una batería de 9 voltios. Vean como el brillo es aún más intenso. Debido a que se está utilizando justamente una batería de mayor voltaje. El amperio. Es la medida de intensidad. Y es el flujo de electrones circulando en un circuito. Es un valor que poseen las fuentes de alimentación para indicar su capacidad. Y en las cargas para indicar su consumo. Por ejemplo, si tenemos una fuente de 3 voltios por 1 amperio. Podemos alimentar una bombilla de hasta 3 voltios por 1 amperio o menos. Y se iluminaría con el brillo esperado. En cambio, si usamos una bombilla de 3 voltios por 2 amperios o más. La bombilla encenderá, pero con un brillo menor al esperado. Ya que la intensidad es insuficiente y el voltaje de la fuente puede disminuir. Lo que se conoce como caída de tensión. El amperaje en la bombilla es el consumo. E influye con la duración de la batería. Cuanto mayor sea, más pronto se agota. El vatio es la medida de potencia. Lo cual es la tasa de energía que se produce o consume. También se asocia a la cantidad de calor que generan los elementos eléctricos o resistivos al paso de los electrones. En pocas palabras, es la unidad para potencia y se mide en watts o vatios. Algunas unidades básicas y términos en electricidad. Algunas de las unidades básicas o de medidas son Volteo, volt al inglés, amperio y vatio. Para expresar cantidad de estas unidades se usan los siguientes términos. Voltaje, amperaje y vatiaje. Sus unidades básicas están asociadas a su fenómeno o magnitud. Esos son tensión, intensidad y potencia. Estos son términos que deben usarse apropiadamente en su debido contexto. Ya que no son del todo sinónimos. Transformación de unidades. En las unidades básicas o de medidas se usan un sistema de conversión en múltiplos en caso de ser valores muy grandes. Y submúltiplos en caso de ser valores muy pequeños o muy por debajo de la unidad. Se ilustra con una escalera. En el escalón del medio entra la unidad al cual manejar. Por ejemplo, vatio. Escalones encima están los múltiplos. Y escalones abajo están los submúltiplos. Para convertir un valor a uno o varios escalones encima. Se divide entre mil por cada escalón. Es decir, si por un escalón pasado dividimos mil. Al segundo escalón encima agregamos otros tres ceros. Y así para cada escalón que se suba. Y para convertir un valor a uno o varios escalones abajo. Se multiplica por mil. Y otros tres ceros por cada escalón pasado desde el segundo. Para convertir un vatio a milivatios. Solo hay que multiplicarlo por 10 elevado a la 3. Es decir, multiplicarlo por mil. Eso daría por supuesto mil milivatios. Si queremos convertir por ejemplo mil doscientos ochenta vatios a kilovatios. Solo hay que dividirlo entre mil y eso nos daría 1.28 kilovatios. Ahora, ¿qué pasa si toca saltar dos escalones o más? Por ejemplo, si queremos convertir cuarenta y tres mil doscientos microvatios a vatios. Solo hay que dividirlo entre 10 elevado a la 6. Es decir, un millón. Ya que se agrega tres ceros por cada escalón. Y eso daría en efecto 0.0432 vatios. Unidades prácticas. Se muestra una tabla de unidades y a cuánto equivalen. Por ejemplo, un kilohmio equivale a 10 elevado a la 3 ohmios. Y un microamperio equivale a 10 elevado a la menos 6 amperios. La de ohmio solo tiene múltiplos. La de amperio tiene submúltiplos. Y las otras dos tienen de ambas. Considera poner esto en práctica ya que será muy útil para siguientes temas. Pilas y baterías en serie y en paralelo. Para conectarlas en serie se conectan de la siguiente manera. Positivo de una al negativo de otra. Y los otros dos polos libres alimentan una carga. Esto se hace para sumar el voltaje. Para conectarlas en paralelo se conectan así. Negativo con negativo. Y positivo con positivo. Ambos polos conectan a una carga. Esto se hace para sumar el amperaje pero mantienen el mismo voltaje entre baterías. Básicamente equivale a una batería pero de mayor duración. Circuito serie y paralelo. Al igual que los ejemplos con las baterías. También se conectan igual con bombillas. Conectar bombillas en serie se hace de igual manera. Un cable de una a un cable de la otra. Y los que quedan libres conectan con la batería o fuente. Para que la iluminación de esas bombillas sean óptimas. Se prefiere que sean iguales. Y que la fuente tenga el voltaje suficiente. También se pueden conectar en paralelo. Y que la batería o fuente maneje el mismo voltaje de ellas. O incluso combinar serie y paralelo. Las baterías proporcionan DC. Lo que significa que el positivo siempre es positivo. Y negativo siempre es negativo. Pero sin hacer variaciones de voltaje. Si pudiéramos ver su flujo eléctrico en un gráfico. Tendría una forma de línea horizontal perfecta por no tener variaciones. La AC en cambio no se vería como una línea perfecta. Sino más bien variaciones o forma de onda. Como en el caso de la toma eléctrica de la casa. Se le llama alterna. Ya que la misma alterna su polaridad entre dos puntos. Es decir intercambian positivo y negativo entre esos dos puntos. A una cierta cantidad de veces por segundo. Hasta obtener una frecuencia. La cual se mide en hercios. Y en las tomas eléctricas de las casas. Son 50 hercios o 60 hercios. Dependiendo del país. Por poner un ejemplo. Es como si alimentamos una bombilla con una batería. Y a esta intercambiamos las conexiones de la batería. Cierta cantidad de veces por segundo. Imagina generar 60 hercios. Se necesita girar la batería 120 veces por segundo. Para que sea 60 hercios. Es decir el doble de veces. Para que pueda completar cada ciclo. Para dicha frecuencia. Dicho en otras palabras. Se dan dos cambios de sentido por cada ciclo. Entrada y salida. Se les llama entrada o salida. A algún conector o conexión. Según la dirección de su flujo eléctrico. Es fundamental tener esto en cuenta. Para siguientes elecciones. El transformador. Es un embobinado. Cuya función es disminuir. El voltaje que ingresa en su entrada. Hacia su salida. O incluso elevarlo. Dependiendo de sus características. Y al cual fue diseñado. Tiene dos embobinados. Uno hace de entrada de alimentación. Y otro hace de salida. El embobinado de la entrada se conoce como primario. Y el de salida es secundario. Estos solo funcionan con AC. Si intentas alimentar con DC. No se presentaría ninguna tensión constante en su secundario. En el primario o entrada de alimentación. Se conecta directamente al 110 o 220 voltios. Y en su salida tenemos 12 voltios. Y la bombilla es de 12 voltios. Si yo conecto la bombilla directamente al 110 voltios. La quemaría de inmediato. Este transformador es de 110 voltios a 12 voltios. Cabe mencionar que hay muchos tipos de transformadores. Y el que se abarcó hoy fue el de carcasa. O núcleo de láminas de acero eléctrico. La resistencia. Componente cuya función es oponer el paso de flujo eléctrico. De electrones. Limitándolo a una determinada capacidad. Y se mide en ohmios. Para una demostración. Se conecta una de estas en serie con una bombilla. Y se conecta una batería en sus terminales libres. Antes la bombilla conectada en directa. Iluminaba a cierto brillo. Ahora con esto. Ha disminuido su brillo. Ya que no deja pasar toda la energía de la batería. Hacia la bombilla. Se hace demostración con otros valores. Ahora. ¿Qué pasa si uso otra de un valor más alto? La bombilla ilumina menos que antes. Es decir. Cuanto más alto es el valor. Menor es el brillo de la bombilla. Dicho de otro modo. Cuanto mayor es el valor en ohmio. Mayor es la oposición al paso de toda esa energía. Vienen en diferentes formas y tamaños. Según la potencia. Cuanto más grande. Más potencia manejan. De momento ignoren estas variantes para no confundirte. Y ahora. El código de colores. Los colores se usan para codificar el valor de estos componentes. Cuando son muy pequeños se torna difícil leer o escribir su valor en su cuerpo. Por eso se imprimen bandas de colores. Ya que hace más fácil su lectura. Cada color tiene un valor numérico. Y conviene aprenderlo de memoria. Y también aprender a descifrarlo. Digamos que los colores están ordenados por temperatura. Es decir. Desde lo más caliente a cada vez más frío. Excepto algunos como el negro, gris y blanco. Comenzando por el negro. Comenzando por el negro. Podría decirse que ha sido algo tan caliente que se ha carbonizado. Este vale cero. El siguiente color tendría un tono más bajo pero menos caliente. Es el café. Y vale uno. Fíjense que en este orden cada vez son menos calientes hasta llegar a cada vez más fríos. El naranja vale tres. Amarillo vale cuatro. Y ahora viene cada vez más fríos. Como el verde que vale cinco. Azul que vale seis. Y el violeta vale siete. Y los siguientes son excepciones. Como el gris que vale ocho. Y blanco vale nueve. Ahora. Cómo descifrar los colores. Este componente dispone de cuatro bandas de colores. De los cuales nos enfocamos en los tres primeros. La primera banda es el primer dígito. Y lo anotamos. La segunda banda es el siguiente dígito. Y lo anotamos a la derecha del primero. La tercera banda se conoce como la multiplicadora o cantidad de ceros. Es decir, se multiplica o se añade ceros a la derecha del dígito. Y aquí lo tengo. La cuarta banda es la tolerancia. Por ser oro significa que tendría más o menos un 5% del valor previsto. Dado que el valor no siempre es exacto. También existen las de cinco bandas. Y se leen casi igual. Se empieza con las primeras tres bandas. Y son los primeros tres dígitos. La cuarta banda es la multiplicadora. Y la quinta es la tolerancia. Por cierto, típicamente suelen ser de un por ciento. El condensador. Componente que almacena energía. O la canaliza. Es como una batería, pero de poca capacidad. Su capacidad se mide en faradios. Sin embargo, se considera que una unidad de faradio es muy grande en la electrónica. Por eso se usan cantidades muy pequeñas y sus submúltiplos como el micro, nano y pico. Mientras que condensadores de un faradio aproximadamente se usan en entornos específicos como el caraudio. Algunos condensadores tienen polaridad, indicando el negativo con una banda blanca o negra en el cuerpo. Otros no tienen polaridad y estos frecuentemente se usan para canalizar energía pulsante o AC. Los parámetros más importantes en condensadores son la capacidad y el voltaje máximo que soportan. El voltaje máximo en el condensador interfiere con el tamaño físico. Una demostración del funcionamiento de un condensador. Conecto condensador a una batería. En donde positivo con positivo y negativo con negativo. Temporal. Ya está, suficiente. Ahora le conecto este dispositivo luminoso. En lo que complete el circuito. Fíjense bien. Este iluminó pero se descargó de inmediato. Ya que tenía almacenada energía hasta cierta capacidad. Así es como funciona un condensador. Tipos de condensadores. De los más comunes. Electrolítico. Electrolítico lleva una sustancia líquida adentro. Estos llevan escrito su valor tal cual. Poliéster y cerámico. Son secos por dentro. Estos suelen llevar escrito su valor de varias formas. A veces escrito en metrofaradios, nanofaradios o picofaradios tal cual. Y a veces de esta otra. Tres dígitos. Donde el tercer dígito añade ceros a la derecha. Por ejemplo, el 104. Añadiendo cuatro ceros a la derecha del 10 da 100.000 picofaradios. Convertido da 100 nanofaradios. ¿Cómo se compra un condensador? En las tiendas de componentes electrónicos se pide por la capacidad, voltaje, si es polarizado o no y su tipo. Formas de onda. Ciertos equipos electrónicos pueden generar señales. De las cuales, si pudiéramos verlas en un gráfico, tendría alguna de estas formas. Sinusoidales. Tienen forma de onda. Y se ven en escenarios como la toma eléctrica de la casa. Señal de audio análogo. Y otros circuitos generadores. Cuadradas. Tienen formas cuadradas gracias a dispositivos capaces de controlar el voltaje bruscamente. Se ven mucho en circuitos digitales. Triangulares. Se ven en circuitos con capacidad de controlar el voltaje de forma lineal con subidas y bajadas. Dientes de sierra. Estos se ven en circuitos con capacidad de controlar el voltaje de forma lineal y detenerse abruptamente. Por ejemplo, en televisores CRT. Cable con pinzas caimán. Es un trozo de cable cuyos extremos están unidos a la parte metálica de una pinza. Y cubiertas con unos aislantes flexibles. El multímetro o tester. Es un dispositivo casi indispensable en el taller o laboratorio de un técnico electrónico. Los hay análogo o de aguja. Y digital. Cualidad. 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 Medir voltaje en DC. Para poder medir DC con multímetro analógico hay que tener en cuenta las polaridades de las puntas y la escala que se seleccione. Por ejemplo, para medir una batería de 3.7 voltios. Selecciono una escala que esté dentro de lo que se va a medir. En este caso 10 voltios. Porque si selecciono 2.5 voltios la aguja lo va a superar. Entonces, para medir una batería al ser DC. Conecto negativo con negativo. Y positivo con positivo. Y aquí está dando lectura. Está dando cerca de 4 voltios. Hay que tener en cuenta el ángulo, la posición del multímetro ante la vista. Porque si lo inclinamos mucho va a parecer que está leyendo otro valor. Es decir, no estamos apreciando la lectura apropiada. Si yo eligiera una escala menor 2.5. Se sobrepasa la aguja. Si yo selecciono por ejemplo la de 50 voltios. Tengo que fijarme en la zona de la pantalla de 50 voltios. Y en efecto está marcando cerca de unos 4 voltios. Ahora con el tema de la polaridad. Si yo pongo positivo con negativo. Pasa lo siguiente. La aguja se mueve hacia el otro lado. Por eso es importante tener en cuenta las polaridades del multímetro cuando medimos en DC. ¿Qué tal si medimos con una batería de 9 voltios? Negativo con negativo. Negativo con negativo. Y positivo con positivo. Ahí está leyendo más o menos 9 voltios. Mientras que la escala al final del tope está en los 10 voltios. Ahora en un multímetro digital para medir en DC debo buscar la letra V. Esta aquí la que está en la parte blanca. La B con el símbolo que pone una línea y otras tres líneas pequeñas abajo. Esa es DC. Selecciono para medir una batería de 3.7 voltios. La escala más cercana posible con tal de que no lo sobrepase. En este caso seleccioné 20 voltios. No puedo seleccionar 2 voltios ya que lo sobrepasa. ¿Quieren ver? Entonces. Negativo con negativo. Y positivo con positivo. Se excede. Dice OL. Así se comporta la pantalla. Entonces debo seleccionar. La siguiente escala. Y mido. 4 voltios. Estaba marcando en este multímetro. Si yo mido una batería de 9 voltios. Negativo con negativo. Y positivo con positivo. 9.8 voltios. Ahora. ¿Qué pasa si yo invierto las polaridades de las puntas? Pongo el positivo en el negativo. Y negativo en el positivo. Fíjense que va a marcar igual el voltaje. Pero marca una línea a la izquierda. Es decir. Está marcando menos 9.8 voltios. Ahora. Con este otro multímetro operamos igual. Para medir DC. Buscamos. La escala de DC. Viene siendo esta. La que tiene la letra V. Con la linecita encima. Y otras tres líneas o puntitos por debajo. En este caso. Su única escala pone 1000 voltios. Entonces. Si yo mido la batería. Está marcando. Menos 9 voltios. Porque tengo. Las polaridades de las puntas. Invertidas. Entonces. Es así como se mide voltaje de C. Con multímetro. Medir voltaje en AC. Para pedir voltaje en AC. Seleccionamos la escala. En donde aparezca este símbolo. Escala de 200 voltios AC. Y hasta en la pantalla pone AC. Si yo mido. La línea eléctrica de la casa. Estará midiendo. 114 voltios. Con el que estoy alimentando. Un transformador. Si yo mido. La salida del transformador. Me estará dando. 11.5 voltios AC. Con el multímetro análogo. Se selecciona la escala que ponga AC. En este caso 250 voltios. La más baja. Es de 50 voltios. Pero va a sobrepasar la escala. Porque voy a medir más de 100 voltios. Entonces si yo mido la toma. Me está marcando. Me está marcando en la pantalla. 100 y pico voltios. Si yo mido el secundario del transformador. Me va a marcar. Ve. Casi no se aprecia. Porque tengo que bajar de escala. 50 voltios. Y en la escala de 50 voltios en la pantalla. Vemos que la aguja se posiciona. Por donde pone 10 voltios. Es decir. Está marcando algo más de 10 voltios. Con este multímetro. Selecciono AC. Pongo las puntas en la toma. Me está marcando 117 voltios. Entonces si yo mido el secundario. En AC tenemos 10 voltios. Los multímetros cuando son muy diferentes. Es posible que den lecturas un poquito diferentes. Medir amperaje. Para poder medir amperaje. Es necesario hacer dos cosas. Primero seleccionamos la escala. La que pone la letra A de amperio. Pero en AC. Yo voy a medir en AC. En este caso. 20 amperios AC. Y segundo paso. Importante. Es cambiar la posición de la punta. A el conector que ponga 20 amperios. Ya que es la escala que he seleccionado. Entonces 20 amperios. Por la escala que he seleccionado. Entonces para medir amperaje. Se conecta en serie. Con la carga. Entonces. Un cable para acá. Y el otro por acá. Entonces me quedan. Estos dos cables. Que si yo los uno. Ilumina el bombillo. ¿Verdad? Los tengo libre. Es ahí en donde coloco. Las puntas del multímetro. Uno por acá. Y el otro por acá. El bombillo ilumina. Normal. Como si nada. Pero está dando. Una lectura de 0.28 amperios. Es decir. 280 miliamperios. Para medir amperaje en DC. Se hace más o menos. El mismo procedimiento. Pero. Seleccionando. El símbolo de amperio. DC. El símbolo de amperio. DC. En este caso. 20 amperios. Tengo seleccionado. Los cables. En la misma posición. Entonces. Conecto. Un cable que da el bombillo. A la batería. Una punta del multímetro. Al otro cable de la bombilla. Y la otra punta del multímetro. Al otro polo de la batería. ¿Verdad? Entonces. Mido. Se ilumina el bombillo. Y está dando. 0.22 amperios. Es decir. 220 miliamperios. En DC. Ahora. Se preguntan. Es importante. En este caso. La polaridad. De las puntas. No tanto. Porque observaron. Que. Marca. Positivo. Del amperaje. Pero si yo invierto. Las puntas. Muestra. La línea. Indicando. Que es negativo. Eso pasa. Cuando se conectan. Las puntas. Invertidas. Pero eso. En este caso. No importa. Ya que. El amperaje. Por lo general. Se le trata. Siempre. Como positivo. Como dato. Importante. Cada vez. Que midamos. Amperaje. Antes de apagar. El multímetro. No hay que olvidarse. De poner la punta. Del positivo. Donde estaba. Y. Se procede. Por fin. A apagar. El multímetro. Porque. De lo contrario. Si mides. Voltaje. Con esta punta. En esta posición. Eso. Equivaldría. A un cortocircuito. En pocas palabras. No hay que medir. Voltaje. Mientras tengas. La punta. Positivo. En el conector. Para medir amperaje. Medir resistencia. Para poder medirlas. Se posiciona. El selector. En una de las escalas. Que ponga. El símbolo de ohmio. Según el valor. Del componente. A medir. Se selecciona. La escala. Que esté dentro. En este ejemplo. Podría ser. Esta. De 300 ohmios. Entonces. Lo posiciono. En 2K. Porque en 200K. Lo sobrepasa. Y no va a dar lectura apropiada. ¿Quieren ver? Pues veamos. Y no pasa nada. Entonces. Se lo coloco. En 2K. Nos está dando. En este caso. 294 ohmios. Muy cerca. Del valor. Que indica su cuerpo. Es decir. Está bien. Ahora. Otra. De por ejemplo. 500 ohmios. A ver si se aprecia. 491 ohmios. Está bien. 510 ohmios. Pone su cuerpo. Ahora. Si yo quiero medir. Una de 3 kilo ohmios. Entonces. Coloco. Sus puntas. En donde van. Pero. Subo la escala. En este caso. La siguiente. 20K. Y está marcando. 2.93 kilo ohmios. Es decir. Justo. O muy cerca. De los 3 kilo ohmios. Que indica su cuerpo. Está ok. Si yo pego las puntas. Marcaría 0. ¿Qué tal otra? Que pone. 3.3 kilo ohmios. Sus puntas. En donde van. 3.28 kilo ohmios. Está ok. Ahora tenemos. Esta otra. Entonces. Selecciono. 200K. Y está marcando. 197 kilo ohmios. Hay que tener en cuenta. Que. No siempre. Los multímetros. De diferentes marcas. Y modelos. Van a marcar. Exactamente. Lo que muestra. Este multímetro. Ajá. 197.8 kilo ohmios. Si yo mido eso. En otro multímetro. Puesto. En la misma escala. De 200 kilo ohmios. Y el mismo componente. 193.5.4 kilo ohmios. 193 kilo ohmios. Bueno. Así. Es como se miden. Estos componentes. Antes de medir. Resistencias. Hay que tomar. Ciertas consideraciones. En particular. A partir. De un mega ohmio. De escala. Al unir. Las puntas. Debe de indicar. Cero. Mientras que separada. Da. Lo que se llama. Infinito. Pero. Al tocar. Con los dedos. A partir. De un mega ohmio. De escala. Da lectura. Esto es porque. En parte. El cuerpo humano. Es conductor. De electricidad. Y eso. También. Interfiere. Con la medición. Puedes medir. Una de 100 ohmios. Bajo. A la escala. De 200. Tomándolo. Con los dedos. No hay lectura. Si yo mido. 100 ohmios. Debería indicar. 100. Aproximadamente. Si toco. Con los dedos. No interfiera la lectura. Por ahora. Puedo también medir. Una de 3.3 kilo ohmios. Subo de escala. A 20 K. Y con los dedos. Nada. Ahora. A partir de 3.3 mega ohmios. Vean como interfiere con la lectura. Si mido con una de 3.3 mega ohmios. Cambio a la escala de 20 mega. Y esta da 3.4 mega ohmios. Ok. Pero si yo toco con los dedos. Se altera la lectura. Y si lo suelto. Da su lectura actual. Sin duda. Es más cómodo medir estos componentes sujetándolo con los dedos. Pero a partir de un mega ohmio. Te olvidas de esa comodidad. Toca medirlos sin tocar al menos una de sus puntas. Algunos multímetros dan este problema. Que al juntar sus puntas en la escala más baja de ohmios. No da cero. Y eso interfiere con la lectura. Ya que le suma ese valor. Pero hay un truco. Se juntan las puntas. Hasta que de una lectura estable. Se anota o memoriza. Y cuando toque medir un componente. Se anota la lectura. Y se le sustrae el valor obtenido de unir las puntas. Entonces debería estar dando 98 ohmios. Medir continuidad. Para medir conductividad. Hay que seleccionar la escala que tiene el símbolo de sonido. Y en algunos multímetros marca también el símbolo de diodo. Si yo junto las puntas. Emite ese sonido. Y la pantalla marca cero. Eso me sirve para medir cosas. Como por ejemplo. Si este material es conductivo. Hasta cosas como por ejemplo. Si un cable tiene conductividad. De un extremo a otro. Y emite el pitido. También podemos saber. La conductividad de un punto a otro. Si es que hay conexión. Si yo mido de aquí a acá. Está dando conexión. Y también podemos saber. Si hay pistas que están conectadas una con otra. Por ejemplo. O si hay cortocircuito también. Cada multímetro es posible que emita un sonido diferente. Sin embargo. Los pitidos no son una alarma. Hay que tener en cuenta eso. Los pitidos pueden variar dependiendo del multímetro. En este caso. En este multímetro. El sonido puede ser. Cuando está midiendo menos de 300 ohmios. Los pitidos no son una alarma. Ni tampoco hay que alarmarse. Cada multímetro tiene un sonido distinto. Así como también. Sonar o no. Si está en cierto valor ohmico. Por ejemplo. En este. Emite un pitido. Cuando hay menos de 180 ohmios. En este. Aún menos. Y en este otro. Junto las puntas. Igual imite un sonido distinto. Que sea distinto o no. No importa. Lo que hay que fijarse. Es en la pantalla. Es importante. Más que nada. No tanto en el sonido. Sino en la pantalla. Podemos medir. Por ejemplo. Si hay conductividad. En este switch. En la posición de encendido. Podemos comprobar. Las conexiones. De un cable de audio. Punda por acá. Y medir. Esta otra por acá. Y así culminamos con medición de conductividad. Ley de Ohm. Consiste en hacer uso de las unidades básicas para usar fórmulas o ecuaciones establecidas para saber incógnitas. Esta ley expresa un vínculo entre tensión, intensidad y resistencia en un circuito. Es decir, poder conocer el valor de una de las unidades que falta medir en un circuito por medio de las otras que se conocen o se han medido. Por ejemplo, tensión es igual a la intensidad por resistencia. Intensidad es igual a tensión sobre resistencia. Pero espera. Memorizarlas. Así te debe parecer difícil. Pero hay un truco. Un triángulo en donde agrupamos las tres unidades básicas. Voltaje en la punta superior y las otras dos debajo. Con esto en mente, ubicas la incógnita que quieres calcular y dependiendo de la posición de las otras dos multiplicas o divides. Por ejemplo, para voltaje como incógnita, lo ubicas. Por estar en la punta superior, las otras dos quedan abajo y juntas. Es decir, multiplican. Y así tenemos la primera fórmula. Para la intensidad, por ejemplo, se ubica de primero. Y las otras dos, por estar una encima de la otra, dividen. En ese mismo orden siempre. Voltaje siempre queda encima. Te dejo como tarea ubicar la siguiente fórmula que falta. Esta también se puede combinar con la ley de Watt. Y esta nos dice que potencia es igual a tensión por intensidad. Un ejemplo de ley de Ohm. Tengo un circuito el cual es una carga que está siendo alimentada con 10 u 11 voltios. Y dicha carga es de 3.3 kilo ohmios. ¿Cuántos amperios estará consumiendo? Para esto se divide el voltaje sobre el amperaje. Pero antes de hacer el cálculo, vamos primero a la práctica. Esta es la carga en cuestión con unos cables de pinza caimán. Mediré el voltaje que le llega a la carga. Y enciendo el multímetro. En posición de voltaje AC. Y el amperímetro también tiene que estar en AC, pero para medir en amperios. Ya que el voltaje de alimentación viene directamente de un transformador. Entonces, un terminal de la carga a un terminal del secundario del transformador. Y la otra punta del amperímetro va a ir a la carga. Entonces, estamos midiendo 11 voltios que le llega a la carga. Y el amperaje en pantalla es de 3 miliamperios. Entonces, si calculamos eso. 10 voltios sobre 3 miliamperios. Pero tiene que estar convertido en amperios. Entonces, eso sería 0.003 amperios. Entonces, eso da 3.333 ohmios. Convertido a kilo ohmios serían 3.3 kilo ohmios. Muestro el componente en cuestión. Y verán que efectivamente es de 3.3 kilo ohmios. Otro ejemplo. Un circuito cuya carga es de 220 ohmios. Y está consumiendo 22 miliamperios. ¿Con cuántos voltios se le está alimentando? Bueno, si hacen cálculos dará como 5 voltios. Pero, vamos a demostrarlo. Esta es la carga en cuestión. Un cable de la fuente de poder a la carga. El otro cable del amperímetro a la carga. Pero antes, tengo que seleccionar la escala. De 200 miliamperios DC. Ya que está siendo alimentado con DC. Entonces, esta punta la pongo en la carga. Y está mostrando 22 miliamperios. O en su efecto, 22.7 miliamperios. Para hacer el cálculo, tengo que convertirlo a amperios. ¿Vale? Y entonces escribo. 220 ohmios por 0.022. Puedo también escribir la cifra completa. En este caso sería 8. 5.016 voltios. Entonces, si yo mido el voltaje, amperaje y voltaje en simultáneo. Y está dando 5 voltios. Otro ejemplo, pero esta vez con ley de potencia. Esta nos dice que potencia es igual a voltaje por amperaje. Y así podemos saber la potencia actual que estará manejando esta bombilla. Conectada en un circuito simple. Conectada en un circuito simple. Y ya está leyendo 120 voltios. Podemos comprobar que la misma enciende al completar el circuito. El segundo paso sería medir el amperaje. Para eso ya sale. Y esta vez hacia el conector que me permita medir miliamperios. Entonces, punta negra en el terminal suelto de la bombilla. Y con esta punta completo el circuito. Y el multímetro está leyendo 35 miliamperios. Saquen cuentas. Tenemos que 120 por... No voy a poner 35 miliamperios de una. Si no, convertido a amperios. Sería 0.035. Y eso es igual a... 4.2 vatios. Y eso lo puedo demostrar quitando la bombilla. Y pueden leer lo que tiene escrito. 120 voltios 4 vatios. Es decir, es una bombilla de 4 vatios. Según el fabricante. El diodo. Componente que hace fluir la energía en un solo sentido de acuerdo a su polaridad. Dispone de unos terminales que se conocen como ánodo y cátodo. Donde el ánodo obtiene carga positiva. Y el cátodo obtiene carga negativa. Una demostración de un funcionamiento de un diodo. Aquí muestro 1. Lo haré usando una batería y una bombilla. Negativo. Al terminarle una bombilla. Y en el positivo de la batería. Conecto el diodo. En donde? En el positivo. Conecto el ánodo. Y el otro terminal que queda a la bombilla. Y fíjense que enciende. Eso se llama polarización directa. Pero si yo lo invierto. Conectando el positivo de la batería. En el cátodo. Eso se llama polarización inversa. Entonces conectado en serie con la bombilla. Esta no enciende. Si enciende la bombilla conectando. El ánodo. Al positivo. Si lo conecto en el negativo pasa esto. Déjame invertir. Entonces negativo en el ánodo. Hacia la bombilla. No enciende. Significa que hay que conectar el negativo en el cátodo. Y es ahí donde la bombilla enciende. Entonces que tenemos con esto? Que el diodo permite circular energía en un solo sentido. Según su polaridad. Tipos de diodo. Por mencionar algunos. Diodo de unión. Es el tipo de diodo más común en electrónica. Su función es hacer conducir la energía eléctrica en un solo sentido. Muy usado en fuentes de poder. Schottky. Tiene capacidad de conmutación a una frecuencia muy alta. Usado en detectores y fuentes de poder. Sennheer. Son diodos de polarización inversa. Al ser polarizado en inversa entre esos puntos de conexión. Se alcanza un nivel de tensión que depende del especificado por dicho componente. Se utiliza como estabilizador de voltaje. Y es necesario conectarle una resistencia en serie que controle la intensidad a valores que el Sennheer soporta. Muy usado en circuitos que manejan tensión constante. Túnel. Usado como oscilador de alta frecuencia. Puede manejar frecuencias como por ejemplo 5 GHz o más en circuitos digitales. ¿Cómo comprobar un diodo? Se dispone de multímetro con capacidad o función de medir diodos. Punta negra en el cátodo. Punta negra en el cátodo. O sea, el lado que tiene la línea blanca. La otra punta en el ánodo. Debería de haber lectura entre 200 y 900 milivoltios dependiendo del tipo. Al intercambiar las puntas no debería de presentar lectura. Si este es el caso, significa que está bueno. Tipos de fallas en diodos. Esto es importante. Y los tipos de fallas son. En corto. Cuando hay lectura de cero o pocos milivoltios en ambos sentidos. Incluyendo las puntas invertidas. Abierto. Cuando no hay lectura presente en ninguno de los sentidos. Sea en directo o puntas invertidas. Confuga. Cuando parece estar bueno, pero al invertir las puntas hay lectura. Aunque sea de unos cuantos megaohmios en modo de medir resistencia. ¿Cómo se comprueba si está con fugas? Algunos multímetros tienen capacidad de indicar fugas mostrando lectura cuando se mide el diodo al inverso. Si su multímetro no tiene esa capacidad, se procede así. Multímetro en modo de medir diodos como primer paso. Se mide. Y si pasa la prueba. Como segundo paso, se pone el tester en escala para medir un megaohmio o más. Al polarizarlo en directo, marca algunos megaohmios. O incluso ni uno. Y si el inverso no marca infinito, entonces debe presentar fuga. En pocas palabras, poner el tester en modo de para medir un megaohmio o más. Y medir en sentido inverso. Si hay lectura, hay fuga. Construir una fuente de poder. Para llevar a cabo esto, se necesitan mínimo los siguientes elementos. Un transformador. Diodos. Y un condensador. Empezaría como ejemplo uno de un solo diodo. En el cual, el ánodo del diodo, se conecta en uno de los cables del transformador. Particularmente en el secundario. El cátodo del diodo, lo conectaría en un condensador. Particularmente en el positivo del condensador. Y el otro cable que queda del transformador, iría en el negativo del condensador. Bueno, es importante tener en cuenta que el cátodo del diodo, vaya al positivo del condensador. Eso sería casi toda la fuente de poder. Ahora conecto las puntas del multímetro. A los terminales del condensador. Enciendo el multímetro, en modo para medir voltaje en DC. Conecto el transformador a la electricidad de la casa. Y vemos que pasa. El multímetro está leyendo 15.9, 16 voltios DC. Es decir, esta fuente de poder proporciona 16 voltios DC. Sin embargo, como se está utilizando un solo diodo, este está dejando pasar solo media onda de uno de los cables del transformador. Mientras que el otro cable del transformador, está dejando pasar toda la onda de la energía eléctrica. Una demostración conectando una bombilla. Entre el positivo y el negativo. Como se está utilizando un solo diodo, solo está dejando pasar media onda de la energía eléctrica. Este tipo de fuente de poder no es lo ideal para la mayoría de los circuitos electrónicos. Lo ideal para empezar sería utilizar cuatro diodos conectados de tal forma que forman un puente que se conoce como puente de diodo. Sin embargo, existe un componente que facilita mucho esa tarea, que se conoce como diodo puente o puente de diodo. Gracias. 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 Y la otra punta en un cable azul. En este transformador está entregando 6.6 voltios. Mientras que con la misma punta negra en el amarillo, pero la otra punta en el otro cable azul, está entregando también 6.6 voltios Si yo mido entre cable azul y el otro cable azul, está entregando 13.2 voltios AC, es decir, el doble que como medíamos desde el amarillo hacia los azules Ahora desconecto el transformador para poder conectar los condensadores que faltan Un positivo del condensador a un positivo del puente de diodo, es decir, de la salida de diodos El negativo todavía no lo conecto porque voy a conectar el otro condensador, pero esta vez el negativo de este va hacia el negativo del puente de diodo Conectado así Y aquí conecto el positivo de un condensador al negativo del otro Los junto tal que así Y aquí, en esta unión, es en donde se conecta el tap central Más o menos tal que así Y entonces conecto la punta negra del multímetro al tap central de la fuente S es el que se define como GND Y al conectar la fuente, esta debería de entregar más o menos lo siguiente En el multímetro selecciono para medir voltaje en DC Y procedo a medir primero el positivo de la salida de la fuente de poder Está entregando en este momento 8.6 voltios DC Pero con esta misma punta, si la conecto en el negativo de la fuente S está entregando, miren la pantalla, menos 8.7 voltios DC Es decir, que en el positivo está entregando voltaje positivo por supuesto Y en el negativo está entregando voltaje negativo Es decir, menos 8.7 voltios Eso siempre y cuando la punta negra del multímetro esté conectado al GND establecido de la fuente de poder En pocas palabras, el tap central junto con los terminales juntos de los condensadores Y así culmina la fuente de poder simétrica Símbolos de componentes electrónicos Son figuras que ilustran a los componentes electrónicos en un plano o diagrama Cada componente tiene su propio símbolo Los irás aprendiendo de memoria con el tiempo El diagrama Es un plano que ilustra un circuito eléctrico o electrónico Se utilizan los símbolos de componentes electrónicos Y se unen con líneas para ilustrar un circuito y siguiendo normas establecidas El protoboard Es una placa donde se insertan componentes electrónicos y permite conectarlos entre sí Para formar un circuito sin necesidad de soldadura Dispone de muchos agujeros que vinculan a unas partes metálicas y forman filas y columnas En esta imagen los agujeros que están sombreados tienen conexión entre sí Pero no con las vecinas ya que solo tienen conexión para ellas mismas Y así es toda la placa ¿Cómo se usa? Aquí una pequeña explicación ¿Qué tal si queremos hacer funcionar una bombilla en serie con una resistencia? Se instala la bombilla en el lugar que queremos Con tal que cada pin conecte con una hilera distinta Se instala este otro componente Donde uno de sus terminales conecte con una hilera de uno de los pines de la bombilla Ahora solo queda conectar la batería Uno de sus polos va hacia el terminal libre de la resistencia Y el otro polo va al pin de la bombilla que quedó libre Y eso sería todo Resistencias en serie y paralelo Resistencias en serie permiten sumar el valor entre cada una de ellas Por ejemplo, tengo dos de 100 ohmios Vamos a medirlo para comprobarlo Pongo el multímetro en modo para medir ya saben qué En este caso 200K Una punta en un extremo y la otra punta en el otro extremo Está dando 100 Y esta otra 100.5 kilohmios ¿Qué pasa si los conecto en serie? Vamos a comprobarlo Monto una en el protoboard Y este otro también en el protoboard Donde uno estos dos extremos ¿Cómo? Pues conectando este con la columna del otro Que está a la derecha Si yo tomo el multímetro Las puntas las pongo En sus lugares Punta negra a la izquierda Y la otra punta a la derecha Debería de marcar 200 Pero se pasa de escalas Lo que significa que debo aumentar No por el hecho de que esté en serie Sino porque es una escala mayor A la que puede mostrar en pantalla Y ven que esta vez está dando 200 kilohmios O lo mismo sería decir 0.2 mega ohmios Ahora que pasa si yo conecto otra de 22 kilohmios 0.02 mega ohmios Si yo bajo de escala A la que tenía antes 200 Verán que da 21.9 kilohmios Entonces si yo mido Punta negra En este terminal Y la otra punta Si la conecto por acá Está dando 100 kilohmios ¿Verdad? Ya vieron que acá Da 200 kilohmios Si yo coloco La punta Por acá Debería dar 222 kilohmios Veamos 223 Muy cercano En efecto Hace bien la sumatoria Ya que están conectadas en serie En paralelo En cambio Disminuyen el valor Entre ellas Bajo la siguiente fórmula Ejemplo Conecto otra vez Esta de 100 kilohmios En un lugar Y conecto en paralelo Con esta de 22 ¿Qué lectura nos dará? Pueden hacer cálculos Con la fórmula Mostrada en pantalla Pero si yo hago La medición aquí Y está dando 0.017 megaohmios Es decir 17 kilohmios Vamos a bajar la escala A 20K Y verán que está Dando 17.9 kilohmios También se puede agregar Un tercero O incluso Un cuarto Un quinto Un sexto Y hacer la medición Y este da 15.27 kilohmios Pueden hacer los cálculos Ustedes mismos Y comprobarlo Ahora Dos de 100 ohmios En paralelo Debería de dar 50 kilohmios Punta negra por aquí Y la otra punta por acá 50 kilohmios Ya que es la mitad De 100 kilohmios Porque son Dos de 100 kilohmios Conectados en paralelo Otra cosa Cuando se conectan En paralelo Dos resistencias De igual valor El total Equivale a la mitad De valor De una de ellas Condensadores En serie Y en paralelo Se conectan Condensadores En paralelo Para sumar capacidad Y se conectan En serie Para disminuir capacidad Entre ellos En total También Para transformar Un conjunto A un equivalente No polarizado Condensadores En serie Y paralelo Aquí tengo Dos condensadores O capacitores Iguales De 4.7 microfaradios Monto uno En el protoboard Y lo mido Con multímetro Negativo con negativo Y positivo con positivo Y con eso Confirmamos Que es un condensador Que tiene La medida esperada 4.6 microfaradios Ahora Si conecto Este En paralelo Negativo con negativo Y positivo con positivo Solo En paralelo Aumenta El doble Como es esperado Ahora Para la conexión En serie Sería negativo Con positivo Para crear Un equivalente Polarizado De la mitad Del valor De uno de ellos Entonces Punta negra En el negativo Que sobra Esperamos Y da Exactamente La mitad Del valor De los 4.7 microfaradios Es decir 2.38 2.4 microfaradios Y para un equivalente Y para un equivalente No polarizado Se hace Negativo con negativo O positivo con positivo Y entonces Coloco la punta En el pin Que queda Esperamos un momento Y verán Que dará La lectura Esperada De 2.38 microfaradios Y eso Y eso era todo El LED Componente electrónico Que emite luz Funciona similar A una bombilla Pero tiene sus limitaciones La diferencia Es que funciona Con menos voltaje Y tiene polaridad O sea Tiene ánodo Y cátodo Igual que con el diodo Mencionado Hay de muchos tipos Entre ellos Los de alta luminosidad Y también de colores A veces Se necesita De una resistencia Para evitar Que el LED Se queme Es decir Negativo A la izquierda Y positivo A la derecha Y lo instalo En el protoboard Donde cada terminal Se instala En una columna Distinta Lo conecto En serie Con este componente Que limita El paso del amperaje Hacia el LED En cual terminal En cualquiera Ya sea En ánodo O en cátodo Por último La fuente de poder Que en este caso Es una batería Donde el positivo Lo conecto Es decir A la derecha En el ánodo Lo conecto No directamente En el cátodo Del LED Sino En el otro terminal Que queda libre De este otro componente Y como ven El LED Está encendido Con éxito ¿Cómo se calcula La resistencia Limitadora Para un LED? Siguiendo esta fórmula Los valores B,D,E,I,D Se obtienen Del fabricante Del LED A usar Sin embargo Para no complicarte Tanto Puedes usar Un kilo ohmio Para LEDs Que van a ser Alimentado Con 12 voltios Aproximadamente Y 2 kilo ohmios Si va a ser Alimentado Con 15 voltios Aproximadamente El potenciómetro Componente Que dispone De una perilla Que permite Ajustar Su valor ohmico Sirve para Ajustar El paso Del flujo Eléctrico Lo conforma Una placa Que contiene Una pista Que tiene Cierta conductividad Entre sus extremos Y una escobilla Que hace contacto Con dicha pista El terminal Del centro Está vinculado A la escobilla Y se mueve Con la perilla Es decir Cuando se mueve La perilla También se moverá La escobilla Y de acuerdo A su posición Se establece Un nivel De conductividad Generalmente No soportan Altas intensidades Hay varios tipos Entre ellos Están Los de perilla Giratoria Y los deslizables Y estos Tienen su clasificación Los lineales Y logarítmicos Los lineales Varían su valor De manera lineal A medida que mueves La perilla De un extremo A otro Los logarítmicos En cambio Varían su valor Exponencialmente Aquí tengo A cuatro de ellos Este es de 500 ohmios Este de 250k Uno de 100k deslizable Y este otro de 4k Elijo a este Para demostrarlo Con el multímetro En escala de 20k Cualquier punta En el pin 1 Y la otra punta En el pin 2 Está marcando 0 Porque está girado A la izquierda Del todo Si giro A la derecha Voy subiendo El valor Mira la pantalla Va subiendo Poco a poco Por girarlo lento Lo puedo dejar A un K Si quiero Ahí está Pero lo puedo subir Al máximo Subido al máximo Da los 4k Si cambio La punta Del pin 1 Al pin 3 Esta vez Da 0 Pero puedo subirlo Girándolo En sentido contrario Lo puedo llevar A un K Pero también Hasta el tope Hacia la izquierda Si mido Entre pin 1 Y pin 3 Da el valor Fijo Del componente Este No se varía Con la perilla Eso es Solo con el pin 2 Y eso es todo Hay dos tipos De configuración Para instalación De estos componentes Potenciómetro Se conectan Sus tres terminales Dos de ellas En paralelo Con la salida De un circuito O dispositivo Y el otro terminal Conecta Con la entrada Y es la configuración Típica Para ajustar El volumen En sistemas De audio Análogos Reóstato Se usan Solo dos De sus terminales El del medio Y uno De sus extremos Típicamente Es usado En circuitos En donde Se hacen Ajustes De ganancia El transistor Es un componente Cuya función Es servir De conmutador O amplificador Modifica Una señal O flujo eléctrico Como salida Por medio De otro Más pequeño En la entrada No obstante Para operar Como amplificador Tiene que obtener Una señal débil Para operar Como conmutador Como si fuese Una llave de paso Tiene que obtener Una señal Para cortar O no El paso Y sus estados Se conocen como Activa Este permite El paso De un cierto nivel De flujo eléctrico Variable En corte No deja pasar Flujo eléctrico En saturación Deja pasar Todo el flujo eléctrico Tiene tres terminales Cuyos nombres Varían dependiendo De su clase Pero los más comunes Son Colector Base Y emisor Su uso Es más sofisticado Que los componentes Anteriores mencionados Es necesario Estudiarlo Desde otro material Para abordarlo A profundidad Experimento Con un transistor Para esto Empiezo con Un protoboard El transistor Resistencia limitadora Un LED Y otra Pero de 100K Ubico El transistor En cualquier parte Con tal que los pines Estén En su propia columna En orden Del 1 al 3 Son Base Colector Y emisor La limitadora La conecto Un extremo En el colector En el otro extremo Conecta Con el cátodo Del LED Ahí lo tenemos Conecto La batería Donde El negativo Va En el emisor El positivo De la batería En el ánodo Del LED En la base Conectaré Esta De 100K Por último Un trozo De cable En su otro Extremo Y el otro En el positivo Y así Como está Estoy activando Y desactivando El transistor Es decir Llevándolo En estado de activo Y si lo desconecto El LED Se apaga Identificar Base Colector Y emisor En un transistor Esto se hace En caso de no disponer La documentación O información Que te indique Quien es base Colector Y emisor En los pines De un transistor Para empezar Se dispone De un multímetro Puesto En modo Para medir Diodo Con ambas puntas Una en cada mano Se procede A tomar Un transistor Apoyado Sobre una superficie Tu puedes Empezar Arbitrariamente Colocar las puntas En cada pin Por ejemplo Esta punta La tengo En este pin El pin Que identifico Como el 1 Y esta otra La pongo En el 2 A ver que pasa Ya Y esta dando Lectura Mientras tengo La punta de la izquierda Apoyada Sobre el pin 1 Esta otra La pongo En el otro pin En el tercero A ver que da Entonces da Lectura Aquí da Lectura Y aquí también Podemos probar Arbitrariamente Los demás pines A ver si da Lectura O no Así no da Lectura Punta Punta En el medio Y la otra punta Al tercero Tampoco da Y también Intercambio Las puntas De mano Entonces Con ambas puntas Una en cada mano Procedo a Colocar la punta Negra En cualquiera De los pines Yo elijo En el pin 1 Ahora Mientras tengo La punta negra Apoyada En el 1 Y en el 2 Esta punta No dio lectura Entonces Esta misma punta La pongo En el pin Que identifico Como el 3 Y no da lectura Es decir Aquí no dio lectura Y aquí Tampoco Lo que significa Que esta punta La que tengo A mano izquierda Está apuntando Al pin Que es la base Del transistor Es decir Tengo identificada La base Que es El pin 1 En este transistor Imagina Que un transistor Son dos Diodos Conectados Conectados Ánodo Con ánodo O cátodo Con cátodo Donde Ese punto Que los une Sería la base Y los otros Dos extremos Libres Serían Colector Y emisor Si en la medición Encuentras Un equivalente A dos diodos Conectados Cátodo Con cátodo Entonces Es un transistor PNP Y si encuentras Ánodo Con ánodo Es un NPN Vamos a comprobarlo Entonces Sabemos Que como Con esta punta Tenemos Dos lecturas Con punta Negra Aquí Y también Punta Negra Acá Significa Que es un Transistor NPN Porque Dio lectura Con esta punta En pin Uno Y negra En el pin Dos Y en el pin Tres Lo que se busca Con el multímetro Es identificar Los pines Hasta encontrar Que de Dos lecturas Que den Dos lecturas Que estén Entre los Cuatrocientos Y ochocientos Milivoltios Ya que el multímetro Puesto en modo Para medir Diodo Da lectura En milivoltios Entonces Identificada La base El pin Uno Quien es Colector Y quien es Emisor A veces pasa Que el emisor Es el que da Mayor lectura Aquí está dando Cuatro Ocho Nueve Cuanto da Acá Quinientos Veintidós Es decir Que el emisor En este caso Es el tercero Y el medio Es el colector Y en efecto Así es Este transistor Ahora Que tal Con otro Transistor Ambas puntas Una en cada mano La izquierda En el pin Uno Y la otra punta En el pin Dos Aquí no está Dando lectura Ni en el pin Tres Tampoco Y aquí Así Tampoco Pin Dos y Tres Tampoco Ahora Ahora invierto Las puntas Pruebo también Esta punta En el pin Tres Y esta otra En el uno Entonces tengo lectura Entre pin uno Y pin tres Vamos a ver Vamos a ver Dos y tres No está dando lectura Esta vez Pero vamos a ver Así Punta negra En el uno Y la otra punta En el dos Tengo lectura Lo que significa Que la base Es en donde Tengo la punta Negra Que es el pin Uno Entonces Quien es colector Y quien es emisor Seguramente El emisor Es el tercero Ya que está Dando 6.17 Y este otro pin Está dando 6.15 Es decir Una lectura menor Los pines son Base Colector Y emisor Y es un Transistor PNP Ya que da Dos lecturas Con la punta negra En un mismo pin Pin uno Con el pin dos Y pin uno Con el pin tres Un PNP Con los pines Base Colector Y emisor Comprobar Transistor Un transistor En especial Los de unión O similares Se miden Como si fuesen A medir Dos diodos Pero unidos A uno de sus Extremos En común Y la pata En común Sería como la base Sería como la base Del transistor Aunque Un transistor No son dos diodos La idea Es comprobar Si está En corto Abierto O da lecturas Que presumiblemente Indiquen ok Comprobar El estado De un transistor Es decir Si está en corto Tiene fuga O incluso Si está bueno Comenzando Con este transistor Aplicando Lo mismo De la lección Anterior Punta negra En cualquier pin El uno Por ejemplo Y el positivo En el otro Pin dos No da lectura En este caso No da lectura Ahora Entre pin uno Y pin tres Tampoco da lectura Bien Entonces La punta positiva Esta vez En el pin uno Y el negativo En el dos Vi lectura Y ya vieron Que en el pin tres También debe Dar lectura Lo cual Significa Que es un transistor NPN Pero Está bueno Ya queda Una lectura Esperada Que está Entre los Cuatrocientos Y ochocientos Tanto con este pin Como con este pin Se podría suponer Que está bueno Pero Hay que seguir Cambiando puntas Como ya medimos Con la punta El positivo En el pin uno Con el negativo En el pin uno No debe dar lectura Con la punta El negativo En el pin uno El positivo No debe dar lectura En ninguno De los dos pines Que faltan Ni en el dos Ni en el tres Y también Medir entre los fines Dos y tres No dio lectura Y no dio lectura Es decir Es un transistor Que está En buen estado Ahora veamos Con otro transistor Positivo En cualquier pin Para empezar Yo elijo El tres Y el negativo En el uno Está dando Una lectura Muy baja Y encima Está indicando Que hay conductividad Entre esos pines Y aquí Pin dos y tres También da lectura Y muy baja Da lectura Incluso con cualquier pin Es decir Es un transistor Que está Prácticamente En corto Y ahora Aplico un caso Que es una excepción Con este transistor Por ejemplo Positivo En pin uno Para empezar Punta negra En el pin dos Está dando lectura Ok Intercambio puntas Punta negra En el uno Y en el pin dos Positivo En pin dos Tampoco da lectura ¿Qué tal Entre pin uno Y pin tres Dio lectura Muy baja ¿Qué pasa Si yo invierto Punta? También Es decir Da lectura Entre los pines Uno y tres Ya que Este es un transistor Que tiene Una resistencia Equivalente Entre pin Uno y tres De un valor De entre Cuarenta Y cincuenta Ohmios Este es un transistor Que se utiliza En televisores CRT Y se encarga De trabajar Con la deflexión Horizontal Y Por supuesto Está bueno Este transistor Está bien Reguladores De voltaje Son componentes Que disminuyen Y estabilizan Un voltaje A un valor Especificado Por el fabricante Normalmente Se usan En fuentes De poder Este por ejemplo Tiene una forma Muy parecida Al de un transistor Ya que tiene El mismo Encapsulado Y tres pines Entrada Masa O GND Y salida Cuya nomenclatura Es 78XX Donde las X Indican El voltaje De salida Al cual fue diseñado Aquí unos ejemplos Bueno Ya tienen una idea El número 78 Indica Que es para Voltaje positivo Y 79 Es para Voltaje negativo Y estos Y estos Soportan Normalmente Un amperio Para una Estabilidad Óptima En su pin De entrada Mínimo Debe ingresar 2.5 voltios Más De tensión Que el deseado Para su salida Y aquí Y aquí traigo Un ejemplo Este Es el 7805 Y le tengo Soldado Unos cables Para demostrarlo Con comodidad Y se hará Utilizando la misma Fuente de poder De hace varias De hace varias lecciones Punta negra En el GND Y la otra punta En el positivo Está entregando 9 voltios Para trabajar Con el 7805 En su entrada Debe ingresar 2.5 voltios Más Que el que propone En su salida 7.5 voltios Debería de ingresar Como mínimo Entonces Como con esta fuente De poder Ingresaría 9 voltios Eso sería Más que suficiente Entonces El primer terminal De este componente Se conecta En el positivo De la fuente De poder El terminal Del medio Se conecta Al GND De la misma Entonces Medimos voltajes Donde Punta negra En el GND O sea El pin Del medio Y la otra punta En el primer pin O sea El positivo O entrada Está midiendo 8.6 voltios Actualmente Entonces Si conecto Esta misma punta En el pin 3 O sea Su salida Está entregando Está entregando 4.9 O sea 5 voltios Ya que es Un 7805 Hoja de datos Es un documento O archivo PDF Que contiene Información técnica De un componente Electrónico La forma La forma más común De obtenerlo Es a través De un buscador De internet Ingresando El número Del componente Seguido De la palabra Datasheet Y descargarlo Muestra Parámetros Como el voltaje mínimo Y máximo Que soporta Bajo ciertas condiciones Amperaje Los pines Y funciones Gráficos Notas Y otros valores Entregados Sustitutos Existen componentes Electrónicos Que tienen Lo que se podría Considerar Sustituto O equivalente Y tienen Diferente nomenclatura Eso pasa Cuando sus características Son iguales Muy parecidas O incluso superiores Por otro lado Existen Fabricantes Que producen Sustitutos De componentes Electrónicos En especial Transistores Y circuitos Integrados Anteriormente Estaba SG Que más adelante Pasó a llamarse NTE Y añaden Las letras NTE Seguido De unos números A los componentes Que fabrican Y se pueden consultar En guías O bases De datos Por ejemplo Escribes Algún componente Electrónico Que buscas En este caso TL082 Y emite El sustituto Aquí dispone El NTE 858M El circuito Integrado Es un componente Electrónico Que Para describirlo Con pocas palabras Es similar A un circuito Electrónico Pero miniaturizado Y encapsulado A una pieza Con patas Adheridas Conocidas Como pines También suelen Suelen llevar Una muesca A un lado Junto con un punto Esto es para Indicar Donde está El pin Número 1 Los pines Se cuentan Desde el pin Más cercano Al punto Y leyéndose De izquierda A derecha Desde esta vista Y se pasa A la siguiente Hilera Haciendo Una U También dispone De un conjunto De letras Y números O nomenclatura Y eso indica Que es O que hace Exactamente Y esa información Se obtienen Consultando Su documentación O datasheet Hay de muchos tipos Desde memorias Procesadores Hasta amplificadores De audio Algunos cumplen Funciones muy específicas Como controladores Osciladores Y otros más Que los irás Aprendiendo A medida que lo estudias Su uso Es también Sofisticado Como el transistor Y hasta depende De componentes Electrónicos Externos Para poder funcionar El procesador Por ejemplo Está conformado Por muchos Transistores Miniaturizados Presentación Y formas En componentes Electrónicos Los componentes Electrónicos No siempre Son lo que Aparentan Ya que cambian Su encapsulado Y hasta pueden Tener el de otro Distinto A menudo Para identificarlo Con certeza Es leyendo Su nomenclatura Y consultando Su documentación Componentes SMD O de montaje Superficial Son versiones Más pequeñas De los componentes Electrónicos Mencionados Funcionan Igual Que los normales Aunque se soldan Del lado de cobre De una placa Gracias A sus tamaños Tan disminuidos Permiten crear Placas De menor tamaño Gracias a estos Muchos equipos De hoy en día Son más pequeños Cabe agregar Que las resistencias Se leen casi igual Que los condensadores De poliéster El tercer dígito Indica la cantidad De ceros Que llevaría A la derecha Y en ohmios Es similar Al diodo LED Pero su luz Es invisible Al ojo humano Se pueden ver Con cámaras Fotográficas O video Se usan Frecuentemente En mandos A distancia Aunque también Se pueden ver En periféricos De consolas De videojuegos Fototransistor Y si Es ese Ese que está ahí Justo Al igual Con el fotodiodo Es casi imposible De identificarlo A simple vista En la mayoría De los casos Es como el LED Pero opuesto Es decir En vez de emitir luz Detecta Se usa como sensor De luz Algunos Se usan Como el sensor De señal De mandos A distancia Si le doy Contacto directo Con luz El multímetro Empezará a vacilar Si lo aparto Marca infinito Si coloco A una escala Aún mayor Como por ejemplo Podría ser 20 mega ohmios Lo hace Aún más sensible A la luz Y puedes detectarlo Tapas con la mano Marca infinito Si yo conecto El emisor En el positivo De la batería Y el colector En el otro extremo El LED se ilumina Mientras Hay luz Pero si yo lo obstruyo El LED se apaga El relé Es como un switch Pero activado Por medio De un campo magnético Controlado Por un electroimán Básicamente Permite switchar O conmutar Un flujo eléctrico Usando una fuente De voltaje Más bajo O controlador Electrónico Observan Que en la parte De abajo Hay 5 pines 1 2 3 4 Y 5 Para empezar Nos enfocamos Con los 3 Que están juntos Lo muestro Colocándolos Hacia abajo Estos 3 pines Donde el primero Y el tercero Conectan A la parte magnética Estos son los terminales Que conectan Con el circuito Electrónico Los otros 3 Son los que switchean Uno es normalmente abierto Y el otro no Utilizando La misma fuente De poder De hace varias lecciones Y la otra punta Por acá 16 voltios Aunque es un voltaje Muy elevado Ya que pide Como mínimo Pide 12 voltios DC Para activar La parte magnética Escuchen bien Con atención Si yo conecto El negativo Se escucha Un clic Y si lo suelto Se escucha Otro Se escucha Uno Se escucha Otro Lo haré Switcheando Un circuito Simple Que contiene Una bombilla De 110 voltios Enciendo Y apago Uno de los cables En el pin Del medio O en el pin Del extremo Y este otro cable Lo conecto En este pin Se enciende La bombilla Eso Mientras No hay Tensión Ingresando En la parte Magnética Y si lo conecto En el otro terminal Sucede Lo opuesto Ahora si yo conecto La batería Un pin Y el otro pin Se enciende La bombilla Se queda Encendida Siempre y cuando Mantenga conectada La batería Hasta que lo Desconecto Disipación De calor Es la acción De un componente Electrónico En disminuir Su calor corporal Por sí mismo Los componentes Electrónicos Como los diodos Y transistores Pueden elevar Su temperatura En pleno funcionamiento Y en especial Si trabajan En condiciones Extremas Es sabido Que el calor Excesivo Es un asesino De componentes Electrónicos Y es por eso Que entra El disipador De calor Y su función Principal Es evitar Que se dañe El componente Electrónico Generalmente Es una lámina O pieza De aluminio Aunque también Puede ser De cobre Y queda fijado Al cuerpo Del componente Estableciendo Contacto Térmico Lo que significa Que al calentarse El componente Se transfiere Calor Al disipador Y este otro Hace su trabajo El aluminio Es un metal Que después De calentarse Se enfría En poco tiempo Se enfría Fácilmente Aparte A veces Ese contacto Térmico No es muy Eficiente Y aquí Es donde Entra La grasa De silicona Y permite Mejorar La conductividad Térmica Entre componente A disipador Y se aplica Al cuerpo Del componente Que entra En contacto Con el disipador Se atornilla Y eso sería Todo Por ahora Por otro lado Componentes Como los transistores Tienen contacto Eléctrico Entre su cuerpo Metálico Y uno De sus terminales Y ensamblar El disipador Así directamente Se establece También Contacto Eléctrico Con el componente Y hay equipos En donde Esto No se permite Y es aquí En donde Entran Los aislantes Como el de mica Se coloca Entre componente Y disipador Aplicando también Pasta térmica Y se fija Al disipador Y eso sería Todo Pero Falta algo Atornillarlo Así como antes Sería un despropósito Ya que el tornillo Conecta a ambos Eléctricamente Ya que Es de metal Y por eso Se usan Casquillos Aislantes Para que el tornillo No entre En contacto Directo Con el componente De esta forma No hay conexión Eléctrica Entre ambos El manual De servicio Es un documento Que integra El diagrama Parcial O general De un equipo Electrónico Además de información Técnica Según su marca Y modelo Disponible En el pasado Venían en físico O papel Y eran a veces Costosos O difíciles De conseguir Hoy en día Desde hace mucho Se pueden conseguir En digital Y a veces Gratis Para finalizar Si llegaste Hasta aquí Y aprendiste Todo lo mencionado En este material Y puesto todo En práctica Podrías considerarte Como alguien Con conocimientos Básicos En electrónica Y no serías Solo un Cambia piezas Ya que aquí Se enseñó Cosas muy fundamentales Como leer Código de colores Manejo De unidades Básicas Ley de ohm Uso del multímetro Uso de componentes Electrónicos Y entender Sus funciones Suficiente Como para Permitirte Abrirte puertas Para aprender Temas interesantes Como electrónica Digital Uso del arduino Circuitos de audio Circuitos de audio Etc Aunque todavía Queda temas por ver Es algo normal En la electrónica Ya que es muy complejo Como para abordarlas Con poco tiempo Pero hay oportunidades De verlas En siguientes entregas Suerte y éxitos TENAS TENAS TENAS